El gerente general del proyecto especial de Tacna refirió que han planteado una serie de observaciones al estudio de impacto ambiental de la empresa SAUDER Perú, los cuales fueron remitidos a una comisión especial integrada por dicha entidad, el Ministerio de Agricultura, la Gerencia de Recursos Naturales del Gobierno Regional, entre otras instituciones, los cuales enviarían el documento al Ministerio de Energía y Minas en el lapso de esta semana. El proyecto especial Tacna ha presentado a la autoridad local de agua un documento referido al uso de licencias de recursos hídricos que van desde Tacna hacia la región Moquegua. Una de las observaciones del PET es que SAUDER no ha realizado un estudio de impacto ambiental en las cabeceras de cuencas de las provincias de Jorge Basadre y Candarabe. De igual forma detalló que dentro del estudio no han considerado a la población de Candarabe. La población de Tacna manifiesta, o la población de Candarabe manifiesta que no se les ha tomado en cuenta el estudio de impacto ambiental donde se genera el recurso hídrico. Luego viene lo que es Toquepala y la parte aguas abajo, ¿no es cierto? Y tampoco tiene ese estudio después de la mina, ¿no? Por otro lado detalló que debido a sequía el agua de represas ha disminuido alrededor de un millón y medio con diferencia del año pasado. Manifestó que anteriormente las tres represas que existen en la zona altoandina tenían alrededor de seis metros cúbicos de agua y actualmente solamente se tiene cuatro millones y medio. ¡Gracias! ¡Gracias!